Buenas noches a todos ¿Están agarregados? Vamos a ver. ¿Nosotros nos diríamos del partido nos diríamos con las circunstancias del juego del agente y de esta alineación que tuvo que utilizar esta noche? Un juego parejo parejo y con una distracción que nos gustó el partido pero actualmente que hay cosas que analizar y la alineación pues es un grupo de jugadores capaces combinado con otros que están pidiendo oportunidad para jugar y hoy en general hicieron las cosas adecuadas de favor. ¿Justo el resultado entonces con todo lo que comentan? En el fútbol es muy difícil decir si es justo o es injusto aquí ganó y perdió tigres desde que yo me llevo de conclusión. Muchas gracias. ¿Más? ¿Es difícil encarar este encuentro cuando se tiene un compromiso tan importante como el de eso? hay una circunstancia que nosotros desde el inicio de torneo pasado al momento que supimos que íbamos a disputar a libertadores la directiva volvió en una directriz que nosotros buscáramos lo más lejos posible llegar a las libertadoras hoy estamos en la final y naturalmente esto conlleva situaciones que sabían que iba a pasar como el partido de Producas y el partido de hoy que tendríamos que poner un equipo distinto para que nosotros puedan prepararse para enfrentar la final. Esto es una situación que sabíamos desde más de seis meses siete meses lo estamos viviendo y naturalmente de que ahorita todo queda en la situación de disfrutar el miércoles la final. ¿Qué tal señor? Buenas noches por acá el ronzo de Canastres de Canastres de Canastres ¿Cómo aportar precisamente este inicio con dos derrotas consecutivas y bueno en cuenta la inversión y el el papel que tiene y el compromiso que viene en cuenta? Las dos derrotas nos duelen pero yo estoy más preocupado en otras situaciones el dolor de la derrota no me va a quitar estas dos que han sufrido el equipo pero hay otras circunstancias que me preocupan mucho más que las dos derrotas del inicio del campeonato ¿Cuáles? Vamos a Roma su se la la hago en casa el programa contigo ¿Cuál es la prórroga para jugar en este partido en otra fecha? Nadie te va a dar ninguna ventaja y sabíamos que cuando llegáramos a esta circunstancia pues los equipos que íbamos a enfrentar no lo iban a cambiar porque todos buscan su objetivo tienen las cosas tienen las cosas y aprovechan las circunstancias lo mejor que y naturalmente sabíamos aunque se intentó ciertas cosas pero no creo que alguien quiera regalar algo en estas circunstancias Morelia tiene una situación difícil en cuanto al problema en cuanto al problema de porcentaje y naturalmente pues no iba a cambiar este acuerdo para dentro de un mes o dos no sé a una fecha futura y naturalmente nosotros sabíamos que esto podía pasar y yo creo que durante todo el tiempo que tengo que hacer mi acuerdo tampoco ningún equipo ha dado chance a otros cuando se presenta este tipo de situación y tú lo tienes que enfrentar y de modo así es esto que me preocupe que me preocupe es una lástima lo de Hugo Ayala que tuvo una fratura lo de André lo creo que se va a recuperar perfectamente lo de Leon también de Joffrey es una infección no creo que tenga ningún problema ya debe estar tremendo con el grupo André lo creo que también no hay ningún problema los doctores tienen todo controlado y naturalmente si alguno no puede pues siempre va a haber alguien que está dispuesto a tomar su lugar y hacer lo mejor posible de las cosas entonces no tengo así una una gran preocupación en relación a estos es lo que nos reunió porque lo sentimos mucho es la fractura de Hugo Ayala y que el rival tenga varias marcas después del partido la de Mercado la de Irudez que se dice que ya está fuera, la de Mora ¿le dice algo a usted o simplemente yo? tampoco es una cosa que pienso ellos van a poner a los jugadores tienen un plantel extenso y los que jueguen igual que nosotros van a ser lo mejor posible, los únicos y naturalmente no me confío de que ciertos jugadores de ellos entre comillas puedan ser titulares que no van a estar, hay otros que están pues como en todo el equipo buscando una oportunidad tanto de ellos como de nosotros yo creo que vamos a tener un plantel competitivo para este final yo tengo una pregunta bueno, vamos a dejarlo tu sabido Julio Javier de Morelia Liendas del fútbol ¿qué representa para Ricardo Ferretti el llegar a esta instancia a jugar una final en Copa Libertadores más que nada representando al fútbol mexicano? yo creo que no es cosa de que represente para uno lo que menciona lo que representa para la institución y lo que representa para el fútbol mexicano y el país o sea, nadie aquí es ególatra en el equipo todos pensamos en conjunto en el equipo en la institución y hemos recibido mucho apoyo de los demás equipos que están con nosotros que ojalá podamos lograr este este campeonato de los libertadores porque hablaría bien de todos nosotros naturalmente es ya tenemos que escutar el partido es complicado pero no es imposible nosotros pienso que la moneda está en el aire tenemos las mismas posibilidades que ellos lo único que cambia es la cancha y yo tengo un grupo bien maduro y que puede parar si en cualquier cancha no creo que les vaya a doblar las cañitas como decimos antes que otra cosa felicidades por este oro gracias muchas gracias 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 gracias